Señor Presidente, queríamos preguntarles a los dos si están de acuerdo para apoyar hoy en Bruselas una intervención del Banco Central Europeo para ayudar a países como España. Y también queríamos saber si habían hablado de la situación de los bancos españoles y cuál era su posición sobre la necesidad o no de que estos bancos acuden a los fondos de rescate europeo o no. Gracias. En relación sobre el primer asunto, lo que pregunta usted es si hoy en el Consejo Europeo de Bruselas vamos a decir algo del Banco Europeo o no vamos a decir algo del Banco Central Europeo. Yo lo que voy a decir en Bruselas, lo acabo de resumir ahora, tampoco quiero darles a ustedes la vara en exceso, pero hay para mí cuatro o cinco puntos que son capitales, insisto, el control del gasto público, las reformas para el crecimiento, las reformas para el crecimiento dentro de Europa y en cuarto lugar la liquidez, la sostenibilidad de la deuda y la financiación. Yo sobre este punto sí que voy a hablar. Es decir, Europa tiene que dar respuesta, es obligado hacerlo, porque no podemos vivir así durante mucho tiempo, con unos diferenciales a la hora de financiarse tan grandes y porque además estos diferenciales son los que hacen que las políticas en las que creemos los europeos de control del gasto público y de hacer reformas para el crecimiento, al final no produzcan efectos. Por tanto, yo de liquidez, de financiación y de sostenibilidad de la deuda voy a hablar y además es lo más importante para mí en el día de hoy. Hay muchas cosas importantes, pero lo más urgente es eso. En segundo lugar se refiere a los bancos españoles. Bien, en España estamos haciendo, igual que hemos hecho con las cuentas públicas, donde hemos dado a conocer nuestras cifras de déficit público, que han sido muy elevadas y que vamos a intentar corregir este año, en España vamos a hacer un ejercicio de transparencia de primer orden, con todas las entidades financieras. Es decir, para que no haya dudas y para que nadie pueda pensar lo que no es. Como usted sabe, hemos tomado la decisión de nacionalizar un importante banco español, Bankia, y en los próximos dos meses evaluadores independientes van a decir exactamente cómo está la situación de la banca española. Ya se han hecho ejercicios de test de estrés, ya también el Fondo Monetario. Es probable que se necesite alguna cantidad, yo no creo que sea una cantidad muy importante para la recapitalización de algunos bancos españoles, pero desde luego a fecha de hoy el Gobierno no tiene ni interés ni ninguna intención de acudir a ningún fondo de la Unión Europea o de cualquier otro organismo. Lo único que tenemos interés es de dar un mensaje claro, nítido y entendible sobre un sistema financiero que no se puede poner en tela de juicio porque no lo está. En lo que respecta al papel del Banco Central Europeo, yo considero que formará parte del debate que tendremos que tener en las próximas semanas, tanto para impulsar el crecimiento interviniendo en los mercados de forma independiente y también para inyectar liquidez, cosa que ya ha empezado a hacer el Banco Central Europeo porque los bancos pueden acudir al Banco Central Europeo con un tipo de interés especialmente bajo. ¿Sería deseable que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera desempeñara un papel más importante que hoy para los bancos que en su caso recurrirían a él? Pues ¿por qué no? Sin pasar por los Estados. Pero eso también forma parte de las conversaciones que vamos a tener en los próximos días en el Consejo Europeo Informal de esta tarde, esta cuestión se planteará, la cuestión de la liquidez y en el Consejo Europeo de junio espero que se tomen decisiones en ese sentido. Porque cuanto más fluido sea nuestro sistema financiero, cuanto más sólido sea, mejores serán las condiciones de crecimiento. Hay que inyectar más liquidez y contar con bancos más sólidos. Este es el sentido también de una política de crecimiento. Valeria Struck de France 2. Pregunta dirigida a ambos. Los eurobonos y el impuesto sobre las transacciones financieras. ¿Son dos puntos incondicionales para que puedan prosperar las negociaciones que empiezan esta noche? Esta es la primera pregunta. Luego una pregunta para el presidente francés. ¿Cómo va a abordar la cumbre de esta tarde? ¿Va a ser más difícil con sus socios europeos que con sus socios del G8 y de la OTAN? Última pregunta para el presidente francés. ¿Ha habido una condena por injurias a un ministro francés? No tiene por qué contestar sobre el ministro Montbourg. ¿Pero en cuanto a los eurobonos puede expresarse con toda libertad? Bien. Yo cuando lo vi casi creí que iba por mí lo de la querella. No me he metido con nadie. Bien, vamos a ver. Me pregunta en concreto dos cosas. La tasa de transacciones financieras, que no sé si será objeto de debate en el Consejo Europeo de hoy. Nosotros estamos a favor de la tasa de transacciones financieras, pero es muy importante que esa tasa no suponga al final un costo mayor por un aumento de las comisiones para los particulares y sería muy importante que esa tasa no se aplicara solo por uno o por dos países, es decir, porque puede generar problemas importantes en los mercados. Por tanto, sería bueno si fuera una tasa que se aprobara por una mayoría de países. En relación con el tema de los eurobonos, en el corto plazo, insisto en lo que he dicho antes, es muy importante, pero insisto en el corto o no en el cortísimo plazo, resolver el problema de la financiación, de la liquidez y de la sostenibilidad de la deuda. Luego, un debate que tendremos que hacer en Europa es el debate sobre más Europa y el debate sobre la integración europea. Saben ustedes que Europa lleva muchos años. El proceso de construcción data de hace mucho tiempo. Empezaron precisamente Francia y Alemania con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, después vino el Tratado de Roma ya en el año 57 y se fue avanzando poco a poco la construcción europea. Ahora habrá que empezar a pensar si hablamos de una profundización en el proceso de integración económica, financiera y política de Europa. Y en ese asunto, dentro de ese proceso y dentro de ese debate, está el tema de los eurobonos de deuda. Pero yo eso no creo que sea un tema que se vaya a resolver en el Consejo de hoy. Insisto, yo en el Consejo de hoy creo que lo urgente es resolver ese problema de financiación, de liquidez y de sostenibilidad de la deuda. Lo demás vendrá dentro de un debate que Europa tendrá que celebrar para fijar a dónde vamos, es decir, qué tipo de Europa queremos y a dónde pretendemos llegar. En el Consejo Europeo de esta tarde, que es informal, que por lo tanto no va a tomar decisiones, lo que está en juego es poner todas las ideas en materia de crecimiento, la liquidez sobre el tapete. Yo creo que cada país venga a la reunión con sus propuestas y hay muchas propuestas. Algunos insistirán en las reformas estructurales, en la integración de los mercados, en la tasa de transacciones financieras. Yo, por mi parte, retomaré lo que puede hacer Europa muy rápidamente en los doce próximos meses. Las medidas que podrá tomar sin que esto afecte a los estados para favorecer la actividad, el empleo y para que a medida que los países mejoran su situación contable puedan verse apoyados por una política de crecimiento más activa. En cuanto a las propuestas que voy a formular, estarán los eurobonos. No para entrar en conflicto con nadie, cada uno debe venir con el mejor espíritu posible porque será a finales del mes de junio cuando haya que definir las soluciones, definirlas conjuntamente. Pero sería una lástima no examinar las propuestas a fondo. En cuanto a los eurobonos, ¿cuál es la idea? No se trata solo de hacer bonos proyectos que también se van a proponer. Se trata de reflexionar sobre una modalidad de financiación que permita a los estados miembros de la Unión y que han hecho los esfuerzos que tenían que hacer para sanear sus cuentas. Sería para ellos el poder acceder a una financiación con tipos de interés lo más bajos posible. Y que de este modo los proteja de fenómenos especulativos o de dudas en algunos mercados. ¿Es aceptable que algunas deudas soberanas para financiarse deben pagar tipos de interés superiores al 6% mientras que otros países, tal vez con mejor fama, puedan acceder a financiación con tipos de interés próximos a cero en la misma Unión Monetaria y Presupuestaria? O sea que yo estoy a favor de que este instrumento se debata en el marco del programa de trabajo que se defina para el Consejo Europeo. ¿Va a ser más difícil que en el G8? En el G8 ya había participantes que en un principio podían no haber estado totalmente de acuerdo con nosotros, pero que consideraron que el crecimiento debía ser una dimensión de las políticas que habíamos iniciado. En cuanto a la cumbre de la OTAN, defendimos nuestras propuestas y nuestras decisiones en acuerdo con nuestros aliados. Y de este mismo modo, en el Consejo Europeo, de finales del mes de junio, debemos convencer y buscar acuerdos. Estoy muy a favor de que los aspectos fiscales se tomen en serio y vamos a cumplir nuestros compromisos de reducción de déficit del 2013, pero considero que el crecimiento es una condición que permite alcanzar esos objetivos. y que no se puede aceptar una zona euro en la que el crecimiento sería nulo en el 2012 y escaso en el 2013. Por lo tanto, son necesarias políticas en cada uno de nuestros países. Son estas las reformas que están llevando a cabo los Estados desde hace varios años, que vamos a llevar a cabo nosotros también, pero también es necesaria una política de crecimiento a escala europea. y vamos a examinar todas las propuestas que se presenten y que permitan integrar esta dimensión de crecimiento que falta. Yo quisiera que hubiera un pacto de crecimiento que se propusiera y adoptara a finales del mes de junio. Ya les daré más información una vez que se haya celebrado la reunión informal de esta tarde, aunque les puedo decir desde ahora que no va a ser decisiva, en el sentido de que no se va a tomar ninguna decisión, sino que va a ser un intercambio de opiniones. Sí, buenos días. Bonjour. Sí, señor presidente. Quería preguntarle por el plante de los magistrados del Constitucional, que le han pedido a usted una solución y a la oposición también. No sé si usted ha hablado con el jefe de la oposición ya sobre este asunto, si se ha puesto de acuerdo en algo, y si habló usted con él ayer, si también le ha compartido con él las posiciones para la cumbre de hoy y se le ha pedido su opinión. Y para los dos, quería saber, bueno, hay una noticia de última hora que dice que el Eurogrupo ha pedido a los gobiernos que vayan preparando una contingencia de un plan de salida para Grecia. No sé si pueden confirmar esto, si están ustedes hablando de este asunto. ¿Y cuál es su opinión también sobre una posible salida de Grecia del Euro? Bien, es esto. El diosur, el jefe de la oposición, no puedo responder. Sí, sobre... Bien, efectivamente conozco, como no podía ser de otra manera, la petición del Tribunal Constitucional que se ha producido por unanimidad para que procedamos a la pronta renovación de los miembros, cuya renovación corresponde, creo que tienen razón. Yo me veo el viernes con el líder de la oposición y estoy absolutamente convencido de que llegaremos a un entendimiento y dentro de muy pocas fechas se procederá a la renovación del Tribunal Constitucional. En cuanto a la posición sobre el Consejo Europeo, efectivamente ayer tuve una conversación con él, también tuve una conversación con el señor Durán y es mi intención tenerla con el resto de grupos a lo largo de las próximas fechas y yo creo que hay acuerdo en lo sustancial. De hecho, en España la política europea siempre fue producto de grandes acuerdos. Juntos fuimos e incluso defendimos posiciones en un referéndum, juntos entramos en el euro, ya antes en 1986, hace pocas fechas de mutuo acuerdo, Partido Popular y Partido Socialista reformamos la Constitución. Por tanto, yo no veo que vaya a haber grandes diferencias en esta materia entre el Partido Socialista y el Partido Popular porque nunca las ha habido en el tema europeo. Podrá haber alguna cuestión de matiz, pero grandes diferencias yo creo que no va a haber. En cuanto a la información que usted acaba de darnos aquí ahora, yo por lo menos no había recibido esa información. Yo simplemente espero que el Eurogrupo no tenga mucho trabajo en este tema y que Grecia siga en el euro. Creo sinceramente que es lo mejor para Grecia y también lo mejor para Europa. Así lo afirmo y así lo deseo. Solo puedo contestar a la segunda pregunta. En lo que respecta a Grecia, voy a hacer todo lo que pueda en mi calidad para convencer a los griegos que decidan quedarse en la zona euro respetando sus compromisos. Y voy a hacer todo lo que pueda también para convencer a los europeos que puedan albergar alguna duda, convencerlos de la necesidad de que Grecia permanezca en la eurozona. Lo que está en juego no solo afecta a los griegos ni a la zona euro, sino que afecta a Europa y a las condiciones de crecimiento en el mundo. Porque puede parecer desproporcionado, pero si se produjera una crisis en Grecia tras las elecciones del 17 de junio, todo ello tendría repercusiones en las condiciones de crecimiento en Europa y también en el resto del mundo. Por lo tanto, no quiero darle excesiva importancia a este tema, pero hay que darle la importancia que tiene. Me preguntan si sea algo de un trabajo que hubiera hecho el Eurogrupo para elaborar planes en caso de que Grecia dejara la eurozona. Mi respuesta es negativa. No tengo ninguna información al respecto. Ni tampoco la pido, porque daría a pensar que estoy preparándome para ese resultado. Y me niego. Y si me puedo dirigir a los griegos por medio suyo, quisiera decirles que tienen que tener confianza. Desde las elecciones del 6 de mayo en Francia, tienen que confiar en mi actitud frente a Grecia, pero con las exigencias planteadas por compromisos que se han asumido entre Grecia y Europa. Pero no debe haber dudas sobre las intenciones de Europa ni de Grecia. Tenemos que trabajar juntos. Y en cuanto a lo demás, no voy a preparar ningún otro escenario. Buenas tardes. El enfoque de Bloomberg News. Dos preguntas y una más general, señor presidente y señor presidente del Gobierno. Hablaba de liquidez. Para usted, el SME es necesario para inyectar liquidez en los mercados. Debe pasarse por este módulo. El señor Benicelos cree que Grecia necesita un poco más de tiempo para poder reducir su deuda. ¿Estaría de acuerdo? ¿Cuánto tiempo necesitaría Grecia para que redujera su deuda? Por último, una pregunta más general. Es su primer encuentro. Han asumido sus cargos desde hace relativamente poco. A su juicio, cuando ven lo que han hecho sus predecesores, ¿por qué hace tanto que dura esta crisis? ¿Cuál es el pecado original? ¿Por qué están ustedes todavía con esta crisis entre manos? Bien, yo creo que hay instrumentos bastante más rápidos que es de lo que se trata que el FSF, al que usted no se refería, y que el SME, que entrará en vigor dentro de poco, es decir, que ni siquiera todavía está en vigor, pero hay instrumentos mucho más rápidos para resolver problemas de liquidez o de financiación. En relación al señor Benicelos, bueno, yo me reitero en la afirmación que he hecho antes, yo sinceramente pienso que para Grecia lo mejor que le puede ocurrir es quedarse en el euro. Sé que los ciudadanos griegos han sufrido mucho, se han tomado medidas muy duras, pero creo que estas medidas y dentro del euro darán resultado dentro de no mucho tiempo y eso al final terminará en crecimiento y en empleo para Grecia y en mejora de las condiciones de vida de todos. Sinceramente, creo que es lo mejor. Si yo fuera griego, desde luego, no tendría la más mínima duda en este asunto y estoy absolutamente convencido de que los europeos queremos que Grecia siga con nosotros. y por tanto, actuaríamos en consecuencia. ¿Por qué dura tanto esta crisis? Bueno, sobre esto ha hablado muchísima gente, hay todo tipo de análisis, en fin, comentarios de todo orden, pero yo, en fin, tampoco voy a darle aquí una conferencia, pero sí le diría una cosa, ¿no? Hay algo que es muy importante en cualquier faceta de la vida, hablando del euro o hablando de cualquier otra cosa, que es la certidumbre. Es decir, en este momento, si algo necesita Europa es certidumbre sobre Europa, sobre el futuro de Europa o sobre el euro. Es decir, para mí, el euro forma parte del proyecto político español y del proyecto político de todos los europeos y todos debemos tener muy claro y transmitir que el euro va a estar en nuestras vidas siempre y al mismo tiempo que no habrá ningún país de la zona euro que hará nunca un impago y, por tanto, pues que habrá, que es uno de los asuntos a los que me refería antes, procedimientos para sostener las deudas públicas de los distintos países. Lo que necesitamos hoy, fundamentalmente, es dar certidumbres, dar seguridades y acabar con las dudas y los rumores y las historias que se puedan estar contando por ahí. Por tanto, yo creo que el día que se dé certidumbre, que se dé seguridad, ese día, sin duda alguna, pues acabará la crisis de la zona euro. ¿Hace falta que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera intervenga más que actualmente? ¿Está ahí para eso? ¿Para permitir la estabilidad? ¿Debe tener una licencia bancaria? Formará parte de los temas que se debatirán. ¿Debe estar vinculado al Banco Central Europeo? También es una cuestión que hay que plantearse. Los Estados tienen que hacer sus deberes en lo que respecta a su sistema bancario, pero también tiene que haber una inyección de liquidez por parte del Banco Central Europeo. Ahora, cuando se crea un fondo que se va a convertir en el mecanismo europeo de solidaridad, tenemos que utilizar esos fondos o este mecanismo a fin de que los bancos puedan financiarse debidamente. En lo que respecta a la postura del señor Benicelos, consiste en decir permítanos cumplir el memorando, pero con cierta flexibilidad. Yo prefiero decir existe el memorando y está todo lo que podemos hacer ya para respaldar el crecimiento en Grecia, para aportar más fondos estructurales para ayudar a la población a vivir en condiciones mejores, con intervenciones directas de Europa, sin que se cuestionen las obligaciones que Grecia debe cumplir porque las ha asumido. Pero no podemos dejar pensar a los griegos que no va a haber apoyo, porque lo va a haber si toman una decisión, la decisión de darle a su participación en la Eurozona cierta consistencia que hay fuerza que les dé confianza a los europeos. Pregunta por qué desde hace dos años y medio ha habido tantos consejos europeos y en definitiva tantas decepciones en relación con toda una serie de cuestiones que todavía están en el debate entre esos temas Grecia. Creo que hay un problema de mecanismo de decisiones en la Unión Europea. Es cierto que se han creado instrumentos, me he referido al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el Mecanismo Europeo de Solidaridad, ha habido una intervención del Banco Central Europeo, pero tenemos que actuar más rápidamente y con más contundencia. No puede haber únicamente una dimensión fiscal que es aquella por la que se ha optado con el tratado que conocen. A ella hay que añadirle un pacto de crecimiento y también un compromiso a medio plazo. Los europeos deben saber hacia dónde camina Europa, deben saber cuál es la dirección política, debe haber toda una serie de jalones y objetivos y ha habido elecciones locales y nacionales. Si hay desconfianzas es porque Europa, que es nuestro proyecto, no ha respondido con suficiente celeridad a toda una serie de problemas y en especial el del desempleo, el de la actividad económica y el de nuestro futuro común. O sea que todo esto formará parte de lo que voy a decir esta tarde. Esta tarde en el Consejo Europeo tenemos que tener en cuenta las cuestiones económicas, cómo impulsar el crecimiento, cuestiones financieras, inyectar liquidez, pero también hay que tener en cuenta cuestiones políticas. ¿Qué vamos a hacer juntos en Europa? ¿Cuál es nuestro proyecto? Y cuestiones políticas porque no quiero que Europa se vea dominada por populismos que en el norte prosperan con ideas según las cuales no habría que seguir ayudando al sur y que en el sur prosperan porque los pueblos están cansados de políticas de austeridad. Así que hay cuestiones de democracia, cuestiones políticas de primera importancia que habrá que debatir en este Consejo Europeo. Muchas gracias, querido presidente, muchas gracias por haber venido a París antes de esta reunión tan importante. Muchas gracias a todos. Gracias.